saludos les habla cartonera clandestina desde el estado de méxico hoy para compartir con ustedes este fanart inspirado en la película el espinazo del diablo de guillermo del toro y bueno pues he de comenzar comentándoles que existe esta figura en el mercado pero aquí el reto fue poder realizarla en técnica de cartonería con los materiales tradicionales papel engrudo alambre y aquí queda muestra de la versatilidad de la cartonería que si bien ha sido aplicada a conceptos muy tradicionales mexicanos pues también la podemos llevar a conceptos contemporáneos bueno quiero aprovechar para enviar un saludo afectuoso al licenciado vargas y a su esposa mirna grandes fanáticos del cine de misterio de terror y bueno a todos les agradezco las suscripciones les invito a visitarme en redes sociales en donde me encuentro como cartonera clandestina y bueno pues recordemos una vez más la cartonería es una los conceptos muchos hasta pronto y gracias y gracias y gracias